Ningún órgano necesita tantos músculos como la lengua. De estos se conocían 24, además de los que yo he descubierto. De todos los miembros movidos por la voluntad, este supera al resto en el número de movimientos. La tarea ahora consiste en descubrir de qué manera están divididos estos 24 músculos y cómo actúan en la lengua para producir los movimientos necesarios, que son muchos y variados. Además, tenemos que ver cómo bajan a ella los nervios desde la base del cerebro y cómo pasan a la lengua, distribuyéndose y ramificándose. Cómo estos 24 músculos se convierten en 6 al formar la lengua. Más aún, hay que demostrar dónde tienen su origen estos músculos, algunos en las vértebras del cuello, algunos en el hueso auxiliar y otros en la tráquea. Así mismo, cómo los alimentan las venas y cómo producen los nervios la sensación en ellos. La lengua trabaja en la pronunciación y articulación de las sílabas. La lengua se emplea también para digerir los alimentos en el proceso de la masticación y en la limpieza de la boca y dientes. Los principales movimientos son 7. Notemos con atención cómo por el movimiento de la lengua, con la ayuda de los labios y dientes, conocemos la pronunciación de todos los nombres de las cosas. Cómo las palabras simples y compuestas de una lengua llegan a nuestros oídos por medio de este instrumento y cómo las palabras se acercarían a un número infinito si hubiera un vocablo para denominar todos los objetos de la naturaleza, junto con los innumerables que están actuando en ella. Y todas estas palabras, el hombre no las expresa sólo en una lengua, sino en infinidad de ellas, porque varían continuamente de un siglo a otro y de un país a otro por la mezcla de los pueblos que a causa de las guerras y otras muchas causas se relacionan entre sí. Las mismas lenguas caen en el olvido y son mortales, como todas las cosas creadas. Si diéramos por supuesto que nuestro mundo es eterno, diríamos que estas lenguas han sido y serán de una infinita variedad a lo largo de infinitos siglos, que forman un tiempo infinito. Esto no sucede con otros sentidos, ya que estos se dedican solamente a las cosas que continuamente produce la naturaleza, y la forma ordinaria de las cosas creadas por la naturaleza no cambia como lo hacen de tiempo en tiempo las cosas producidas por el hombre, el cual es su mejor instrumento. Tengo tantas palabras en mi lengua materna, que más bien que lamentar la falta de palabras con que expresar la concepción que tengo de mi mente, debería lamentar la falta de un recto conocimiento de las cosas. Gracias. 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 Gracias.